Las cárceles uruguayas tienen hoy un combo complicado, un récord de población privada de libertad y condiciones de prisión que le han valido al país varias advertencias por violación de derechos humanos. Como suele advertir el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, el uruguayo es un modelo que genera más violencia y más delito. Son más de 14.000 los reclusos en nuestro país, una cifra que aumentó en los últimos años y que pone a Uruguay en el puesto número 12 a nivel mundial en población carcelaria per cápita. A la vez, la seguridad se ha vuelto a instalar en la agenda pública como tema de preocupación con datos altos de homicidios y con enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. ¿Cómo evitar que la cantidad de gente presa siga creciendo en ese contexto? Una posibilidad es recurrir a las penas alternativas a la cárcel. ¿Pero es algo viable? ¿Tiene respaldo popular o la gente prefiere la contundencia de la prisión tradicional? Bueno, de acuerdo a un estudio realizado en conjunto por la consultora Cifra y la oficina del comisionado parlamentario penitenciario, 66% de los uruguayos está a favor de aplicar más este tipo de penas alternativas. Vamos a conocer más a fondo los hallazgos y qué significan. Para eso nos acompañan la socióloga Mariana Pomies, directora de Cifra. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, Romina. Muchas gracias. Y también el comisionado parlamentario, el doctor Juan Miguel Petit. Juan Miguel, un gusto saludarte, como siempre. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Un gran saludo a todo el equipo y a Mariana, por supuesto. Juan Miguel, te hago una primera consulta a ti. ¿Cuál es el objetivo un poco de encargar un estudio de este tipo, de tener un estudio que mide este tipo de consideraciones? Bueno, después de este mandato de siete años de recorrer las cárceles, que es cosa que seguimos haciendo, nos empezamos a plantear, y tomando la terminología de la pandemia, ¿no? Seguir el hilo. Tú dijimos, bueno, ¿de dónde viene esta violencia? O sea, ¿de dónde viene esta población? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es el reflejo de esto que vemos concentrado en la cárcel? Y siguiendo el hilo, vamos hacia la comunidad, vamos a donde se generan situaciones de violencia, de delito, etcétera. Y en ese marco nos hacemos una serie de interrogantes. Llamamos a eso la circulación social del delito y las necesidades. Trabajando con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Hechos Humanos y el PNUD, elaboramos varias líneas de investigación. Una de ellas es una encuesta de opinión pública que tiene otra parte, Mariana le va a explicar, que es un estudio cualitativo de actores y decisiones públicos. Pero la encuesta de opinión pública tenía que ver con eso que muchas veces pensamos, y el sistema político también lo siente, porque uno seguía por los comentarios que le llegan boca a boca y presencialmente, de que la gente en general tiene una posición de dureza frente a las posibilidades de rehabilitación o de lo que hay que hacer con el delito. Y siempre, yo siempre lo he dicho también, es natural y comprensible. Cuando uno es víctima de un delito y ve el impacto del delito, lo que le sale el corazón no es rehabilitación o derechos humanos. Le sale la rabia, la desesperación, la angustia. Entonces, eso es comprensible. Pero comprendiendo eso, desde el punto de vista de la política pública hay que pensar cuáles son las medidas racionales para las cuales hay que seguir. Bueno, este estudio ahonda en qué es lo que piensa la opinión pública sobre algunas herramientas que es necesario analizar al menos para que la cárcel no sea la única solución, en términos médicos, para que la cirugía o el CTI no sea la única alternativa. Porque hay muchos delitos leves, hay muchos delitos coveses en la estrategia de supervivencia, hay muchos delitos provocados por necesidades, por muchas adversidades y para los cuales hay herramientas mucho más eficientes que está demostrado en el mundo, que son las penas alternativas. Bueno, queríamos escuchar a la sociedad, tener una campana, y yo creo que lo que pensábamos que iba a dar, bastante sorprendente, y bueno, creo que Mariana también nos compartió esa, si se quiere, sorpresa, impacto de ver que esta encuesta nos dice muchas cosas, ¿no? Ahora voy con Mariana con todo el detalle del estudio y a ver si ella se quedó con esa misma sorpresa, ¿no? Porque años estudiando opinión pública, supongo que en algún punto tienen elementos para comparar o para decir, bueno, esto sorprende o no de acuerdo a lo que es la opinión pública mayoritaria en determinados temas vinculados a seguridad pública, por ejemplo. Pero antes, Juan Miguel, quería preguntarte, a ver, ya que vamos a hacer referencias sobre todo a penas alternativas, recordemos, si te parece, cuáles se aplican hoy en día, de qué estamos hablando hoy en día en nuestro sistema en particular. Sí, bueno, hoy las medidas alternativas se aplican, por ejemplo, para las faltas, las faltas son delitos, son delitos chiquitos, como lo decían a veces los criminólogos italianos, les llamaban delitos enanos, que son delitos que no tienen penas de otro tipo que la cárcel o en algunos casos puede llegar a ser la cárcel, pero las faltas y algunos delitos que no tienen pena de penitenciaría, penitenciaría de delitos leves, seguir restringiendo la posibilidad de aplicación de medidas alternativas. Hay muchas igual, tienen que ver con, a veces, arresto nocturno, arresto domiciliario, trabajo comunitario, pero también es posible que la persona se la vincule a un tratamiento, un tratamiento educativo, tratamiento en adhesiones. Eso es parte de lo que está faltando, o sea, el diseño que tenemos en las medidas alternativas hoy en Uruguay es insatisfactorio. No nos podemos llegar por el tipo de medidas que tenemos hoy. Es una herramienta que hay que fortalecer y llenarla de contenido. La medida alternativa no puede ser solamente que la persona no vaya a la cárcel y tenga una prisión domiciliaria. La persona tiene que tener tratamiento, asistencia, rehabilitación, que es mucho más barato que para que esa persona vaya a un centro comunitario, a un lugar donde tenga tratamiento de su adicción, una policlínica, a un programa abierto de atención, de salud mental, de capacitación, un curso laboral, etcétera, etcétera, de las cosas que tiene desde el organismo de la administración central o de los municipios, a que vaya solamente a la cárcel algunos meses cuando es el caso de un delito leve. O sea, todavía hay una cantidad muy importante de situaciones en que la persona recibe una medida alternativa que debe ser fortalecida técnicamente para que haya un seguimiento y tratamiento. La esencia de la pena, de la sanción penal, de la ejecución penal es que haya tratamiento. Y tratamiento de poder acceder a derechos, educación, salud, trabajo, etcétera. O sea, sea en la cárcel o cuando se recibe una medida alternativa. Indirectamente, claramente, apostar a las medidas alternativas también implica fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades, ya sea a través de organizaciones no gubernamentales, servicios públicos, servicios sociales, servicios municipales, del tipo que sean. Es la enseñanza de los países que lo han logrado. Los países que lo han logrado tener un sistema más penitenciario, más eficiente, más chico, es porque en la comunidad hay respuestas, una red capilar de oportunidades y atenciones que evita la derivación a la cárcel, la ruptura familiar y da respuestas in situ, tempranas, antes que las cosas sean más graves. Pero teniendo ahí presente sobre todo lo que hay que profundizar o lo que nos falta, el camino que nos falta seguir a las penas alternativas, también lo que señalabas, es todavía prácticamente que una excepción o una pequeña minoría en relación a las situaciones que podrían darse, ¿no? Bueno, hoy hay más de 10.000 personas con medidas alternativas. Lo que pasa es que el organismo que se descarga de eso, que es la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, que depende de INR, es un organismo que tiene gran debilidad de recursos. Hay algunas buenas noticias sobre eso, se están nombrando ahora un equipo grande de operadores para trabajar, por ejemplo, con el control mediante tobilleras, el control electrónico, se han creado algunos cargos, pero esto es un camino largo. Estamos hablando que nosotros en esta área es una área en la que el país tiene más rezago. Hay mucho para hacer. Justamente por eso nosotros llamamos a acuerdos, a consensos, acuerdos interinstitucionales, acuerdos parlamentarios, porque esto de los temas en Uruguay no tiene las mismas luces que tienen otras áreas. Uruguay es un país de desarrollo alto. Uruguay es un país graduado. Uruguay no está en la agenda de ningún país, de ningún fondo ni país de cooperación internacional. Ahora, ese desarrollo uruguayo es desigual. Y el Estado uruguayo también tiene un desarrollo desigual. En estas áreas el Estado uruguayo está subdesarrollado, está lejos de lo que ofrecen otras áreas, y por eso creemos nosotros que hay que pensar con tantas cabezas y con tantas perspectivas diferentes, porque esto no lo arregla una sola mirada, una sola persona. Nosotros pensamos que a través de esta encuesta aportamos una voz de opinión pública justamente para todos los actores, para pensar con un elemento más. Mariana, primero una consideración así general del trabajo para ustedes. Bueno, trabajar estos temas no es la primera vez que lo hacemos. Con Juan Miguel lo habíamos hecho hace un tiempo con mujeres privadas de libertad. Es un tema que nos genera mucha satisfacción en cifra, a pesar de lo duro, porque es una realidad que a veces la vemos muy lejos, y que está mucho más cerca de lo que pensamos, y que nos toca mucho más de cerca, y que tiene que ver con otros problemas del país. Una de las personas que entrevistamos, la parte cualitativa que ahora les voy a explicar, nos decía, la cárcel no está desprendida de la sociedad, lo que pasa en la cárcel es lo que pasa afuera. Lo de afuera entra a la cárcel, ¿no? Es una parte de nuestra sociedad que también hay que atender y que es interesante entender la complejidad, y sobre todo, algo que Juan Miguel estaba haciendo ahora, tratar de educar a la gente de cuáles son las alternativas o los caminos adecuados para lograr la rehabilitación de las personas que cometen delitos. Bueno, el trabajo consistió, tenía dos patas, esta que estamos presentando ahora que es la opinión pública, que fue salir a preguntarle a la gente qué opinaba sobre el tema, qué sabía sobre el tema, qué le preocupaba sobre el tema, pero también tuvo una parte cualitativa que fue entrevistar a 63 actores del sistema judicial, entrevistamos a jueces, a ministros de la Suprema Corte, a abogados públicos, fiscales, a actores del sistema político, a parlamentarios vinculados a las áreas de seguridad, y también a las autoridades del INR, de algunos centros penitenciarios, de aquellos que se encargan de las penas alternativas, los que se encargan hoy del seguimiento de los liberados, que es otro tema, ahora está en la órbita del Mides, antes estaba el Ministerio del Interior. Bueno, fue como un puzzle muy complejo. Ahora nos vamos a centrar en lo que presentamos, que es la encuesta de opinión pública. Fue una encuesta de 2.000 casos, una encuesta muy grande, para el tamaño de encuesta que solemos hacer muy contundente, que hicimos en abril, y tiene las mismas características que nuestras encuestas habituales, población de 18 años y más, de todo el país, con características sociodemográficas que nos permiten expandir sus resultados al conjunto de la población. La metodología fue por teléfonos celulares. Sí, fue por teléfonos móviles, y el modo habitual en que seleccionamos a los posibles encuestados en nuestras encuestas habituales. Vamos ahora, si te parece, ahora lo van a ver también incluso en la transmisión en video, a los primeros resultados. A ver, por ejemplo, las penas alternativas a la prisión, como el trabajo comunitario, la tobillera electrónica o la libertad vigilada, deberían ser usados más frecuentemente. Esa es la afirmación que le plantean. Y allí se encuentran con este panorama. A ver si lo vemos ahí en la placa. Acá tenemos, no opina, si vamos al total, no opina, 2%, totalmente de acuerdo, 28%, de acuerdo, 38%, ni ni, o sea que no le va ni le viene en este caso, 7%, en desacuerdo, 16% y totalmente en desacuerdo, 10%. ¿Qué otro comentario merece la pena resaltar ahí, Mariana? Bueno, el primero hace referencia a lo que decía Juan Miguel y decías tú al principio. Solemos creer que la gente quiere que las penas se agudicen y que todo el mundo termine preso. Ahí hay dos factores. Una cosa es que las penas sean más severas y otra cosa es que todo el mundo termine preso. La población quiere que las penas sean más severas, considera que las penas deberían ser más severas, pero no necesariamente siempre es con prisión. Y eso me parece que es lo primero que hay que separar. El 66% de los uruguayos hoy expresa que está de acuerdo con las medidas alternativas. Pero acá hay otro problema que tú lo señalaste y lo decía Juan Miguel, conocemos muy poco sobre las medidas alternativas. Por eso acá las mencionan, ¿no? Por eso las mencionamos, porque si les preguntamos por las medidas alternativas, solo por el nombre, además ni siquiera la mayoría va a saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces hay que explicar. Incluso estas medidas alternativas tampoco son las que más se han difundido, porque lamentablemente la gente se ha enterado de ellas por casos anecdóticos de cosas que han resultado complicadas, ¿no? Como el caso de la torta frita, el caso del jugador de fútbol, son casos aislados, ¿no? Que no siempre además fueron del todo bien resueltos, aunque tengan su porqué jurídico, porque eso también es otra cosa, ¿no? Pero bueno, entonces por eso nosotros las nombramos. Y lo que frente a estos incentivos, que es el trabajo comunitario, la tobillera electrónica y la libertad vigilada, el 66% está de acuerdo. Es una cifra alta, nos sorprendió, porque uno instintivamente piensa, quieren que estén todos presos. Cuando hacemos otra pregunta, en otro momento, que acá no se ve, lo que quieren son medidas más severas, pero no necesariamente todos los uruguayos quieren que esas sean dentro de la cárcel. Bien, importante el punto. Y acá no observan diferencias según nivel educativo, ¿no? Ni tampoco autodidificación ideológica, porque se suele decir que la gente de derecha es más punitivista, o sea que quiere más cárcel y la gente de izquierda es menos punitivista y quiere menos cárcel. Hay diferencias, pero no son significativas en el sentido que tanto la gente de izquierda como la gente de derecha mayoritariamente considera que sería bueno que hubiera más medidas alternativas para algunos tipos de delito también. Después vamos a mostrar en las preguntas que no es para cualquiera, no estamos hablando de asesinatos. Bien, ahí va. Sigamos con la siguiente placa, ¿no? Penas alternativas para delitos no violentos. Ahí la pregunta que le hacen, ¿cómo es? Sí, le parece que es mejor que los delitos no violentos como hurtos o microtráfico de drogas tengan penas alternativas a la cárcel, o es mejor que todos los delincuentes tengan pena de prisión. Cuando hablamos de hurto y microtráfico, hay un 58% que dice mejor prisión. Estamos hablando de delitos que además son los que solemos padecer más el ciudadano de a pie, ¿no? Hay un tercio que dice no, mejor penas alternativas, pero hay una mayoría relativa que dice... O sea, en general el apoyo es menor, ¿no? Claro. Que el que veíamos cuando simplemente, bueno, se nombraban las medidas... Si se deberían usar más, sí, sí, la gente dice que se deberían usar más. Ahora, hay situaciones en las que sí y situaciones en las que no. Bien. 33% entonces prefiere penas alternativas para delitos no violentos, pero 58% cree que es mejor que todos los delitos tengan pena de prisión. Sí, y acá hay un poco más de diferencia según la autoidentificación ideológica. La gente de izquierda es más propensa a, en estos casos concretos, las penas alternativas, mientras que la gente de derecha es más propensa, en estos casos, a la prisión. Bien, perfecto. Sigamos. A ver, vamos con el otro, que es la siguiente placa. La famosa situación de las madres con hijos, que eso también generó mucho ruido. Les preguntamos, si una madre con hijos a cargo comete un delito leve, ¿es mejor que se le apliquen penas alternativas a la cárcel para que pueda atender a sus hijos o es mejor enviarla a prisión? Y acá es contundente. 8 de 10 dice mejor penas alternativas. Sí, esto es un caso que se supo, hay más casos, pero además es interesante porque si uno, en otras preguntas que hicimos, la percepción es que las mujeres, bueno, la realidad es que hay cada vez más mujeres vinculadas a delitos de microtráfico de drogas. ¿Por qué? Bueno, porque una vez que los hombres terminan presos, entonces el recurso que queda es el de las mujeres, ¿no? Entonces muchas veces ellas incluso están haciendo, bueno, este trabajo para su pareja que está en la cárcel. Y en otra pregunta, que acá no se ve, pero que complementa, le preguntamos a la población qué pensaba respecto a las mujeres presas, si pensaban que estaban en su mayoría presas por delitos vinculados a las drogas o por delitos violentos. Y es contundente, la amplia mayoría de los uruguayos cree que la mayoría de las mujeres que están hoy presas es por delitos vinculados a las drogas y no por delitos violentos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se juntan las dos cosas. En estos casos, delitos no violentos vinculados al consumo o al narcotráfico, la gente es favorable a las penas alternativas, sobre todo si es una madre con hijos, sola. Y ahí ustedes marcan, curiosamente, en este caso es aún mayor el apoyo de los hombres que de las mujeres. Sí, en varios temas las mujeres somos un poquito menos solidarias con nuestro género que los hombres. Los hombres suelen apiadarse más de las mujeres, pero igual la diferencia es poquita. Poquita. Bien, después vamos a la otra placa. Penas alternativas por delitos no violentos vinculados al consumo problemático de drogas. Ahí lo que le plantean es, los delitos no violentos vinculados al consumo problemático de drogas requieren penas alternativas a la cárcel. Y ahí el 73% dice que sí. O sea, tienen un problema de adicción y cometió un delito de... Claro, y no violento vinculado al narcotráfico, bueno, ahí la gente reclama penas alternativas. Que también es un tema, como decía Juan Miguel, es que las penas alternativas en estos casos deberían ir vinculados al tratamiento de las adicciones. En el mundo es así. Son lo que se llama la justicia terapéutica o aquellas medidas que intentan apoyar a estos delincuentes a que salgan de esa adicción. Porque el problema que pasa en nuestras cárceles, como tú bien decías, con 14.000 o más personas privadas de libertad, y esto lo recojo de lo que nos relataban en las entrevistas, es que el consumo de drogas es altísimo y no es suficiente el tratamiento o el seguimiento para las adicciones. Entonces, entran consumiendo, consumen en la cárcel y salen consumiendo. Entonces, ahí es imposible que la persona se recupere, se haya rehabilitado y deje de cometer delitos, porque está en una situación que le impide disponer de su... o sea, que no es libre para su comportamiento. Entonces, si eso no pasa, y en otra pregunta que hacemos más adelante, la gente reconoce que si no se trabaja en rehabilitación, es imposible que la persona se reconvierta o cambie su comportamiento delictivo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, y Mariana Pomías, Directora de Cifra, a propósito de este estudio, que encontró que la gran mayoría de los uruguayos está a favor de aumentar la aplicación de penas alternativas a la prisión y priorizar la inversión en rehabilitación. Con eso volvemos enseguida. Hoy aquí en Perspectiva estamos profundizando en un estudio que realizaron en conjunto la encuestadora Cifra y la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, que encontró que la gran mayoría de los uruguayos está a favor de aumentar la aplicación de penas alternativas a la prisión y de priorizar la inversión en rehabilitación. ¿Qué conclusiones pueden sacarse de estos datos? Bueno, estamos conversando de eso con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, el doctor Juan Miguel Petit, y con la Directora de Cifra, la socióloga Mariana Pomías. Tengo varias preguntas, a ver, voy con alguna. Bueno, hay quien pregunta si se puede acceder al estudio, ahora vamos a seguir recorriéndolo, pero ¿está público o colgado? No, eso lo tendría que responder Juan Miguel, nosotros creo que sí. Está en la página nuestra, sí, creo que en completo va a estar en el día de hoy, pero si ya hay una noticia del evento con algunos resultados, va a estar colgado totalmente en la página hoy del Parlamento. Tiene que estar en la página del Parlamento, Parlamento de Uruguay, y dentro de las páginas está el espacio del Comisionado Parlamentario. Hay quien pregunta si indagaron a propósito de qué se cree de los motivos que llevaron a la gente a estar en la cárcel. Sí, parte de la encuesta buscaba recoger también eso, y es interesante porque hay una percepción fuerte de que la adicción a las drogas es uno de los motivos principales. 9 de 10 uruguayos creen que el delito está vinculado a la adicción a las drogas. También hay una percepción importante de que la ausencia de cuidados o de contención familiar en la niñez incide, casi 7 de 10 uruguayos lo vincula a eso, a la pobreza o a los problemas económicos, otro tanto, era parte de la encuesta y se ve eso. Bien. Vamos ahora al otro punto que por lo menos está en lo que presentaron, sobre la importancia de la rehabilitación. Ahí veamos, a ver, cómo tenemos que leer en este caso. Bien. Aquí lo que evaluamos, o la forma que utilizamos para medir la opinión, fue a través de afirmaciones, como por ejemplo, aplicar penas de cárcel muy severas sin programas de rehabilitación eficaces termina por aumentar la inseguridad. Y les preguntamos si estaban de acuerdo o no con esta frase. Esta es una metodología que se usa en todo el mundo para medir algunas actitudes de la población. Y aquí nos encontramos algo muy interesante, que es que el 68% de los uruguayos cree que aplicar penas severas de cárcel sin programas de rehabilitación aumenta la inseguridad. ¿Por qué esto es importante? Porque desde el lugar de aquellos que diseñan las políticas de seguridad en el Uruguay, obviamente lo saben que las políticas carcelarias inciden en eso, que cuando no se atiende la rehabilitación, cuando las cárceles están en situación de hacinamiento, algunos hablan de que es una escuela del delito, donde se reúnen un montón de personas privadas de libertad con mucho tiempo libre, y desde donde incluso en el mundo funciona así, las bandas, las grandes bandas de narcotraficantes controlan un montón de situaciones. Pero eso lo saben los expertos. Y acá lo que vemos es que la población también lo está entendiendo. Después de 20 años de quejarse de la inseguridad y de que pasaron todos los gobiernos y el problema, unos podrán manejarlo mejor, otros peor, pero la inseguridad sigue, empiezan a entender algo que muchos vienen solos como una voz en el desierto proclamándolo como Juan Miguel, de que la rehabilitación es fundamental para bajar la inseguridad. No es solo por el bien de los delincuentes para que dejen de cometer delitos. Es porque la inseguridad está en gran parte atada a la gente que entra y sale de prisión sin rehabilitarse. Bien. Así que ese es un dato importante. Es un dato importantísimo. La gente entiende que si queremos bajar la inseguridad, la política carcelaria tiene que ser una de las políticas que tiene que llevar adelante el gobierno. Después le preguntamos, por ejemplo, ¿rehabilitar a un delincuente es tan importante como castigarlo por el delito que cometió? 8 de 10. Entonces, la gente entiende que la cárcel no puede ser solo un lugar de castigo. Si no se rehabilita, la gente sale de la cárcel. En Uruguay no existe la pena perpetua. Cadena perpetua, perdón. Entonces, indudablemente la gente dice, si no se trabaja por la rehabilitación, la cárcel fue un tiempo en el pido, como decíamos cuando éramos chicos y jugábamos a la mancha, ¿no? Entonces, eso es abrumador. 8 de 10. Y la tercera es que para reducir el delito es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad en la rehabilitación de los delincuentes. 87%. Casi 9 de 10 dice, el Estado tiene una responsabilidad en la rehabilitación. Y si eso no se ataca, no se ejerce esa responsabilidad, el delito no se reduce. La gente lo está entendiendo. O sea que hay coincidencia en que es imprescindible tener esas políticas adecuadas que fomenten la rehabilitación y la reinserción. Exactamente. Las dos cosas. Bien. Sigamos. A ver. Vamos a el otro. La otra es gastar más. Uy, qué tema este. El gasto o la inversión en rehabilitación o en construcción de cárceles. Y este es de las cosas para mí más sorprendentes, ¿no? La pregunta era, pensando en los recursos dedicados al sistema, pensando que los recursos dedicados al sistema carcelario son escasos, ¿en qué se debería invertir más? En rehabilitación y reinserción social, en ampliar las capacidades de las cárceles, las dos por igual y los que no tenían opinión. Casi 6 de 10. 58% dice que hay que gastar más en rehabilitación y reinserción social. 58%. Solo un 27% dice en ampliar capacidades de cárcel y luego hay un 11% que dice las dos por igual. O sea que se lo podemos agregar a cada una de las dos opciones. Pero entonces, más de la mitad de los uruguayos considera que es fundamental invertir en rehabilitación y reinserción social. Otra vez, el discurso fácil de decir la gente quiere que se hagan más cárceles para encerrar a todos. No, la gente quiere vivir segura. La gente quiere que no le pasen cosas malas en su casa o en la calle y no sufrir el delito. Y hoy cree que un camino adecuado después de tanto tiempo es invertir en rehabilitación. La rehabilitación, hablando de eso, la otra pregunta que le hacen, ¿es posible, piensa que con programas adecuados, ¿es posible rehabilitar a las personas que cometen delitos o no es posible rehabilitar? Y si es posible, ¿se puede rehabilitar a todos? Ahí, vayamos a los resultados, Mariana. Bueno, otra cosa interesante, porque decís, bueno, queremos invertir más, queremos recuperar la gente, ¿se puede? ¿Por qué? Pues la mayoría de los uruguayos cree que a buena parte de las personas que cometen delitos se las puede rehabilitar. Solamente un quinto, el 22%, dice, no es posible rehabilitar a ninguno o solo a unos pocos. El 49% dice, algunos sí y otros no. Y luego tenemos un 26% que dice a la mayoría o a todos. Son muy pocos los que creen que todos, como también son pocos los que creen que ninguno. Pero acá lo interesante es que la mayoría de los uruguayos cree que dentro de las cárceles hay gente que es rehabilitable, que hay que invertir en rehabilitación, que el Estado debe ejercer su función en esa área que es la rehabilitación, y que es posible. Esto también es una noticia, porque muchas veces la gente piensa, dice, ah, está todo perdido, no se puede hacer nada con esa gente, hay que encerrarla a la cárcel y tirar ya. No, no, los uruguayos ya no somos tan ingenuos, entendimos cómo funciona el asunto, ¿no? Y hay un reclamo de rehabilitación porque creen que hay gente que es recuperable, sobre todo cuando aumentan los delitos vinculados a las drogas. Ese tema, que es el que hoy la gente cree que es responsable de la mayoría de los delitos, porque además nos empieza a pasar que todos tenemos a alguien cerca o conocido que cae en ese mundo, ¿no? La probabilidad de que se nos acerque más, no por el lado del delito, sino por el lado del problema, es cada vez más grande. Entonces la gente empieza a tomar conciencia de que tiene que haber otras medidas para recuperar a esa gente, y que hay gente que es recuperable. Bien. Y lo último, vamos a la última placa que habla de la importancia del apoyo estatal a las personas liberadas. Recuerdo para los oyentes lo mejor es que sigan la transmisión en la web, como dijimos hoy, por el video, porque ahí están pudiendo ver las gráficas, pero de todas formas, obviamente Mariana está haciendo una excelente síntesis en cuanto a cómo explicarlo en radio, ¿no? Y los principales conceptos, porque en definitiva son muchos números que tenemos que lograr sintetizar en qué quedan, ¿no? En este caso, Mariana. Bueno, les preguntamos, cuando una persona es liberada y sale de prisión, ¿considera que es imprescindible, y usamos la palabra imprescindible, que el Estado brinde acompañamiento para su reinserción en la sociedad, o la persona debe hacerlo por sus propios medios? 76%, casi 8 de 10 uruguayos mayores de 18 años dicen, el Estado debe brindar acompañamiento. Hay un 18%, menos de 1 de 5, que dice que el liberado debe reinsertarse por sus propios medios, y un 6% que depende o no lo tiene claro. Pero acá también es contundente la intervención del Estado, no sólo en la rehabilitación mientras la persona está cumpliendo su pena, que puede ser en la cárcel o con medidas alternativas, sino la intervención del Estado después. Y acá muchas veces vemos las consecuencias, ¿no? Cuando vemos mucha gente durmiendo en la calle. La mayoría de la gente que duerme en la calle ha pasado por situación de privación de libertad. Y el problema es que cuando salen de ahí tienen muy pocas perspectivas de conseguir trabajo, sabemos lo difícil que es, de volver a sus hogares, porque muchas veces... Perdieron vínculo con la familia. Perdieron vínculo con la familia. Las mujeres más que los hombres, en general les pasa más a las mujeres, porque los hombres hay alguna madre o alguna pareja a veces que les hace el aguante, como dicen los jóvenes, y tienen donde volver. Las mujeres en general no, son dejadas de lado. Entonces el problema es que si queremos que esa persona se reinserte en la sociedad, bueno, hay que darle algún apoyo, porque salen con antecedentes penales, con una situación embromada de cárceles, y para la mayoría de los uruguayos es claro que solos no pueden, que el Estado tiene que acompañar. Ha habido un cambio en las políticas en este sentido, porque en el último tiempo quienes se encargan de esto pasaron a la órbita del Mides, que les permite vincular esto con las políticas que desarrolla el Mides de acompañamiento a los sectores más vulnerables. Pero está claro que la gente dice que el Estado no los deje solos, porque si no, lo más factible es que vuelva a cometer delito. Bien. Juan Miguel, ya repasamos ahí los principales datos que surgen de la encuesta. ¿Qué primeras conclusiones sacaron ustedes de este estudio? Bueno, yo creo que hay una señal bastante clara de que la opinión pública, la gente, visto así en forma global, razona de que hay que recurrir a instrumentos que hoy no tenemos del todo desarrollados. Sin pensar de que las medidas alternativas son la panacea para todos, demás, creyendo que para buena parte de los casos la prisión tiene que seguir siendo la medida adecuada. Hay que aplicar más medidas alternativas, mejores medidas alternativas, con más seguimiento, con más control también en algunos casos, con más acceso a tratamientos. Es muy clara la señal cómo la gente percibe ciertos delitos, por ejemplo, los cometidos por mujeres, que muchas veces son víctimas de explotación, manipulación por otras personas. Todos los detalles vinculados al narcotráfico, el tema de la droga es un tema tremendo. Yo creo que a veces la legalización, que me parece muy bien, que se hizo de la marihuana y la despenalización, no tiene que llevarnos a pensar, y a veces puede haber algunos ámbitos que se pierda culturalmente la noción de que la droga es un fenómeno muy negativo. La adicción es una patología, una enfermedad, en la cual hay que tratarla, y hay que tratarla en cuanto aparece. Por eso la gente valora distinto un delito cometido vinculado a eso que otro tipo de delitos, y eso creo que es muy importante. Muy importante lo que se señala con respecto a la rehabilitación. La gente cree que tiene muy claro que las personas van a salir, y que hay una vinculación muy clara en la inseguridad pública con las personas que salen de la cárcel. Si tenemos una reincidencia que anda en torno entre el 60 y el 70%, simplemente con eso, si la pudimos bajar a la mitad, se irán miles de delitos menos, miles de delitos menos. Y uno ve con las prácticas que se realizan a veces, de seguimiento y tratamiento posterior, cómo baja la reincidencia, con muy poco a veces baja la reincidencia. El trabajo, se señala el trabajo pospenitenciario como una clave para bajar la reincidencia, como un deber del Estado. Eso es central. Y allí tenemos, la mala noticia, que tenemos un problemón gigantesco. Bueno, yo pienso, para un comisionado parlamentario, para el sistema carcelario que hace años viene insistiendo en la importancia de las penas alternativas, en la importancia de la rehabilitación, de que no le demos la espalda a los presos, al sistema carcelario. Bueno, debe ser en parte reconfortante ver que tanta gente ve este aspecto o empieza a entender más de esta temática. Yo creo que es inspirador, es entusiasmante. No lo hacemos para nosotros, sino justamente para que sea un aporte para todos los tomadores de decisiones. Bueno, porque ahí viene la pregunta enseguida, ¿no? Claro. Esto. Bueno. ¿Para qué sirve decir, bueno, tenés la opinión mayoritaria de la población o a la opinión pública más proclive a entender estos temas? ¿Qué pasa ahora? Bueno, yo creo que la mala noticia es que tenemos un problema muy grueso, muy grande, acumulado de muchos años, donde golpean realidades nuevas como es el mundo de la aseguración de la droga, los problemas de salud mental, los problemas de la adicción que se expresa de muchísimas maneras. La adicción al cigarro, al alcohol y a las pastillas es tan grave como a la pasta base, en fin. Pero bueno, la buena noticia es que este tema del tratamiento de las personas que cometen delitos y las personas que salen luego de la cárcel, la buena noticia es que está arriba de la mesa y que hay acciones que se van tomando. Lo que está haciendo el MIES en PESCAT absorbido a la Elección Nacional del Liberado, la DINALI, es un paso muy positivo que de a poquito empieza a dar resultados, empieza a verse los frutos, las conexiones posibles. Ayer estuve, por ejemplo, recorriendo una obra notable que existe en el barrio Marconi, que es el centro SACUDE de la Intendencia de Montevideo. También estuve con el municipio de el centro CIVI con el Marconi. Allí hay oficinas de la DINALI que pueden ser fortalecidas y ojalá creo que van a poder ser fortalecidas por lo que hemos ido hablando. Y hay una vinculación directa. Muchas personas que son liberadas desde la penitenciaria van a algunos barrios que claramente identificamos con los barrios que tienen más necesidades sociales y más necesidades insatisfechas. Allí hay un trabajo de red de programas sociales con capilaridad suficiente como para llegar a cada persona, como se hizo con la vacuna, casa por casa, puerta por puerta, persona por persona, dando asistencia y orientación. Allí hay cosas que se están haciendo. Hay que seguir trabajando y enfatizando, pero creo que es una... Ahí hay una buena noticia. Estamos trabajando nosotros en cumplir nuestro rol en eso. Y yo creo que esta encuesta aporta, aporta mucho, clarifica un poco, ordena. Bueno, para mí la gente opina tal cosa. Bueno, tenemos una encuesta. No será la verdad revelada. Mariana no será la voz de Victoria, de Dios. Pero es un estudio serio, científico, con una de las empresas más reconocidas de plaza. Y yo creo que nos deja pensando y nos deja abierto al desafío. Hay que seguir haciendo más. Si queremos, como decías tú, Mariana, seguridad pública, desarrollo humano, hay que intervenir en los puntos estratégicos y neurálgicos. La liberación de las personas perdidas de libertad, las medidas alternativas y el tratamiento dentro de las cárceles es una materia que no podemos olvidar. Les hago una pregunta a los dos. ¿Qué repercusiones han tenido? Sobre todo, pienso en el sistema político, que es donde esto, bueno, podría empezar a moverse. ¿Hay ambiente o no? Porque ahí, Mariana, la consulta puede ser más amplia, ¿no? También. En torno a, incluso ya, ¿qué puede pasar a futuro con este tipo de temas y pueden cambiar en la opinión pública y sobre todo en los discursos de los políticos, ¿no? Yo creo que... Que hasta ahora nadie gana una elección, por ejemplo, diciendo que va a invertir mucho más en las cárceles. No, 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 no. O rehabilitando o mirando mucho hacia los presos. No, no. Igual yo creo que una cosa es decir voy a invertir más en las cárceles, no ganas votos, ahora sí decís voy a invertir más en rehabilitación, capaz que la gente, o sea, es otra mirada que puede ser más atractiva. Este estudio, como te decía, tiene otra pata que vamos a presentar más adelante que tiene que ver en parte con el sistema político. Yo me encontré en eso con que hay una buena parte del sistema político que está un poco lejos del tema. Hay algunos que sí, que se han involucrado y que participan en el Parlamento y hay una comisión y hay gente muy metida en el tema, pero hay muchos que tienen que tomar decisiones por el lugar en que están que están lejos del tema. Entonces, yo creo que esta encuesta es un llamado de atención a todo el sistema político de decir, miren que la gente también tiene estas opiniones y los van a evaluar por esto. La gente no quiere que metan a todos en la cárcel y se tire la llave. La gente lo que quiere es vivir tranquila y para eso están entendiendo que hay que tener políticas de seguridad diferentes. Yo creo que es un mensaje muy interesante al sistema político que el sistema político debería tomar, no solo el sistema político, también los jueces que son los que terminan decidiendo. en el trabajo también participaron los jueces y muchas veces es muy difícil para el juez estar atado de manos a leyes que a veces no les dan opciones y porque además creen que tienen que seguir ese camino porque la opinión pública lo reclama. También esto es una noticia para los jueces. Miren que la gente lo que quiere no es encierranlos a todos, es vivir tranquila y si para vivir tranquila tenemos que gastar en esto, en rehabilitar, en acompañar, pues que el Estado lo haga. Bien, ¿por dónde habría que empezar para transitar este camino, Juan Miguel? Pienso en, estamos en un momento que se habla mucho de acuerdo multipartidario, ¿no? Que empezaron a surgir por todos lados, sin embargo este tema no se mencionó, siempre se dice, ¿no? Debería ser una política de Estado y deberíamos empezar a pensar más en eso, aparece ahí sobrevolando, pero ahora cuando hay que bajar a cosas concretas o empezar a definir cosas concretas, este tema no ha aparecido. A ver, nosotros como oficina del Parlamento, que somos una oficina chica, de 10 personas, tenemos obviamente un primer foco que es el asistencial, el promover los derechos de las instituciones que nos llegan por los problemas más diversos, desde problemas de violencia, colchón, cama, atención médica, y hablamos mucho y en ese sentido somos un elemento colaborativo que lleva elementos para que se solucionen todos los días de manera reservada y silenciosa, ¿no? Hacemos unas 80 visitas por mes a las cárceles y tratamos de que estar allí sea parte del ADN y el sello de la oficina. Por otro lado, hacemos recomendaciones más generales sobre el sistema, como un plan que presentamos que incluye estos elementos, salud mental, adicciones, etcétera, medidas alternativas, trabajo copenitenciarios. Y después hay un tercer piso que es las políticas públicas en general. Y yo esto de... Yo creo que hay una... Yo creo que hay sensibilidad para el tema. Yo trato siempre de evadir ese debate sobre si hay o no voluntad política o si a los actuales políticos les interesa o no. Yo lo tomo como el desafío. El desafío nuestro es justamente lograr que haya interés y llevar propuestas concretas, medidas concretas que a veces pueden ser legislativas, a veces pueden ser programáticas, a veces pueden ser de coordinaciones. ¿Cuál es el desafío nuestro en nuestra oficina? Ahora es hablar con todo el mundo. Lo venimos haciendo permanentemente. En la visita que hacemos al interior nos reunimos, hacemos unas pequeñas reuniones siempre con jueces, fiscales, defensores, el Ministerio de Desarrollo Social, las autoridades de la cárcel, autoridades a veces del interior, autoridades locales, termines, de ASE, las intendencias muchas veces. Estamos programados ahora reuniones en Paldonado, Camelones, probablemente también en Salto en dos semanas, quizás en Rivera de nuevo, pero hacemos permanentemente. Y en Montevideo lo mismo. O sea, en la medida que no hay una institucionalidad de la privación de libertad especializada, no hay de nuevo, perdón de nuevo, pero no hay un Ministerio de Justicia, no hay un consejo de justicia. Un viejo planteo tuyo y reivindicación. Aclaro que no me estoy postulando, aclaro, por favor, nadie se confunda, nadie se confunda porque... Si te postulás lo ganás, Juan Miguel, es tuyo. No, 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 yo estoy cerca de los vestuarios, tengo un par de carreras por la punta izquierda, un par de centros y buenas tardes. Buenas tardes, mirá que van a aumentar la edad de retiro, se te está alejando el vestuario para el comisionado parlamentario. No, lo hago con la libertad de que creo que es un mecanismo posible para construir una institucionalidad, porque Uruguay tiene un ministerio que es del interior porque es de seguridad pública, cualquier ministro del interior se va a dedicar a lo que le pide a la gente porque ese es el mandato democrático, la seguridad pública, la privación de libertad queda en un segundo orden y el instituto que se encarga de eso, de hacer la habitación, es un organismo que está dentro del ministerio interior, sin autonomía, sin autonomía para elaborar su propio presupuesto, para pelear sus propios recursos, sus programas, etc. Entonces, tiene que tener otra institucionalidad, descentralizarse, crecer, poder tener otra fuerza, sino esto no va a tener solución. Pero para, imagino que para que, para todavía, para ese planteo, para ir con ese planteo, falta, o todavía, no tanto, nosotros lo exploramos en el otro componente y yo creo que falta menos de lo que nos imaginamos. Ahora, ¿hay algún otro planteo más concreto que estén aterrizando, digamos que, golpeando despachos, diciendo, bueno, a ver, acá hay una posible política pública a transformar, a instrumentar, y puede haber acuerdos? Bueno, yo creo que, por ejemplo, la comisión de cárceles este año ha funcionado bien, ha tenido muchas visitas a cárceles, algunas delicadas, como el penal de libertad, que recorrió todos los pisos, a otras unidades, se están discutiendo mucho estos temas, me consta que hay muchas discusiones sobre temas procesales y penales, este, esos molinos del, del parlamento, esos molinos legislativos, funcionan, yo creo que hay una sensibilidad por el tema nuestra, nuestro desafío poder llevar propuestas técnicas, a veces de manera emborrador, manera reservada, la comisión de presupuesto, yo fui a la comisión de presupuesto, del diputado, voy a ir al Senado, aportar ideas, hablar con los distintos actores, hablamos mucho con el Poder Judicial, tenemos mucha relación con los jueces de ejecución, llevamos planteos a los jueces de ejecución, los jueces de ejecución a su vez hacen los planteos a las autoridades penitenciarias o también de la salud, es un tema que requiere seguir acumulando voces, seguir acumulando instituciones, actores, sabiendo como decía el otro día un colaborador, ahora ya retirado porque sigue siendo un colaborador, que fue director de la cárcel de Punta Rieles, Luis Parodi, yo tuve el honor de trabajar con él hace añares en el Consejo del Niño, luego de NAO, y luego terminó su carrera acá en la oficina del Parlamento, en nuestra oficina. Ahí se nos cortó justo en el mejor momento. A ver, ahí, ahí. Tenemos que asumir que perdimos todos, Eres. A igual perdimos todos. Y por una posición de humildad y de construcción institucional de un nuevo enfoque para el tema. Un nuevo enfoque directamente. Un nuevo enfoque con la nueva institucionalidad. decir, bueno, el país ha recorrido el camino que siguieron todos los países, que es, ante el delito, un país como Uruguay que tiene un Estado potente, que tiene fiscalía potente, poder judicial potente, políticas sociales presentes, y bueno, ante el delito los persigue, los castiga y los condena con cárcel. Ese mismo derrotero siguieron muchos países, Estados Unidos, países europeos. ¿Qué ocurre? Llega un momento en que observan que ese modelo tiene, como dicen los médicos, efectos diatrogénicos. O sea, hay medicina que produce efectos secundarios tan complejos como la enfermedad originaria. Y que la excesiva prisionización lleva a un sistema sin recursos, infinanciable e inmanejable que termina generando la violencia. En vez de filtrarla, la multiplica. Entonces, empieza a pensarse, a buscarse alternativas, a buscarse nuevos dispositivos, nuevas formas de sanción, nuevas formas de ejecución penal. Y en eso es lo que estamos en este momento nosotros. Para ese pensamiento, para esa reflexión, justamente, es que hay que abrir las puertas a muchas voces. Nosotros, en nuestra pequeña escala, tratamos de hacerlo. Y la verdad, siguiendo, no sé si usted lo vio en un pequeño reel de Anthony Hopkins, hay que creer. Hay que creer y creer que se va a lograr. Y yo quería agregar algo que, retomando lo que tú decías, indefectiblemente, hay un componente institucional que señalaba Juan Miguel. Hay que cambiar la institucionalidad de la atención de este tema y yo creo que eso es una decisión política, ¿no? y requiere de acuerdos. Como bien decía Romina, no es algo que tenga que salir de un solo gobierno, sino que es una reforma que requiere de un acuerdo político. Que yo creo que está a esta altura mucho más preparado de lo que pensamos a veces, ¿no? Porque esa percepción de que con el nivel de prisionización que tenemos y el nivel de violencia de algo que no funciona y que hasta ahora se han agotado un montón de ideas y recursos y yo creo que hay una apertura del sistema político a pensar en un nuevo ministerio que se encargue de todo eso y que no quede, Juan Miguel lo decía y a veces no se entiende claro, no puede ser el mismo que persigue el delito el que se encarga de la pena, del cuidado y de la rehabilitación. La función del Ministerio del Interior es la persecución del delito y la prevención. Lo que pasa después tiene que ser alguien preparado para hacer lo que pasa después ¿no? Entonces yo creo que eso el sistema político lo ha ido viendo y el sistema judicial más que más lo tiene visto ¿no? Entonces tal vez esté el terreno allanado para un acuerdo político que camine hacia ese lugar. Mariana Pomies, directora de Cifras, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Gracias como siempre, un placer charlar con ustedes, nos reencontramos seguramente próximamente cuando sigan avanzando entonces en este estudio y se conozcan más resultados entre otras cosas la otra parte de este trabajo. Gracias a los dos. Gracias Romina. Pequeña información, estaba revisando la página del Parlamento, no está colgado el informe en la sección noticias, me voy a asegurar de que esté ahora así que a los oyentes que preguntaban, denos un ratito y van a tener la noticia y el informe completo allí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.